La Amazonia no solo es un ser vivo invadido por una abundante biodiversidad. Es ese maravilloso espacio donde la ciencia brota de la tierra, se eleva por el aire y fluye con el agua. En este sorprendente mar verde, la ciencia se respira, se siente, se saborea, se toca. Aquí en este gran laboratorio se descubre, se aprende y se comparte. Amazonia, fuente de inspiración que despierta tus sentidos. SINCHI, Ciencia Viva